Oh yes, yo styley, venga acá pa ¿Qué pasó? Venga y yo salta a monte Vamos a hacer algo pa' la gente de un macarro Pa' Carolina y San Juan y todos los que estén en la casa Enemigo, voy pa' allá Voy pa' allá, espera tú mi visita Enemigo, voy pa' allá Es Ray Fini con el style Enemigo, voy pa' allá One, one time, a gente, te voy a picar Enemigo, voy pa' allá Mi nombre es Pirim, los canales de Adacomfram Yo soy un warrior que habla de su historia No tengo novedad, mi línica en notoria Saludo a un macarro y a la gente de Caguay Cuando yo te cante, tú debes coger clases Cuando yo te digo algo, tú debes escuchar Porque tú sabes que el que canta es Pirimblom Don't take up your pun and take up your shirt Cuando yo te cante, tú debes de hacer caso Saludo a la gente de un macarro y de Caguay Enemigo, voy pa' allá Voy pa' allá, espera tú mi visita Enemigo, voy pa' allá Es Ray Fini con el style Enemigo, voy pa' allá Como a Chai Machete te va a picar Enemigo, voy pa' allá Enemigo, enemigo Estoy con Caguay y un macau aquí Escúchalo, girl Esto es para ti Y cuando yo te canto que el style y te canta Mientras algunos quieren money Y si viven Pirim Chilen, jugando en el casino con su baby Y no me importa lo que de ellos hablen Después la que yo te deje el naki-naki Te analicen, que se organizen Corrigen los errores y quiten quién si quieren Mientras esos pases siguen siendo el naki Cantando en la rima con Alberto Styling Güell, güell Enemigo, viene con el mundo Para la pista, para la pista Enemigo Yo se oye Enemigo Voy pa' allá, espera tú mi visita Enemigo Que se oiga bien duro Enemigo Que se oiga en aquel corillo de allá Enemigo Way down Yo, yo, yo Y te dice esta vez la unival Soy un gato man Oja tuquila man Soy el que te pone a dudar Que a nombre es el rey pirimlo Y le canto con que estar en esa guerra Que toma mi barco oja tuquila man Soy el que tengo el estilo represento Un saludo a esta guerra yo le mando A que no tienes papilla pa' quitarte La camisa y enseñársela al público A que no tienes papilla pa' quitarte Y le danéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé cantar y me tendrán que escuchar, un saludo a Rasta, un saludo a Rasta, suéltala cuando quieras rápidamente, esa se la recuerda bien claramente, un saludo a Rasta, Rasta dice como una bola fue entrando en tus braños, te hace daño, cuando el gringo está cantando, pién salón, dos veces antes de actuar, porque cuando yo despierto el amor que te busca razón, el gringo me encajando, la furia me está entrando, soy un maníaco, sin tener el ojo, quién es lo que la gente piense, porque en realidad de verdad soy un deber pero tampoco, yo solo son mucho, yo quiero destruir un componente que sea a mi lado, ya o Rules and cracks lo tenemos, ya Mendoza, lo tenemos pisoteado me ponIe un papelonnes en tu sitio para que aguanten la impresión, del individuo, sin tener la vida lo que te cojones Cuando llegue a su final, no es una broma. Vuelveme para dar con mi nave y con mi aca para ponerle a los pensamientos. Hay que ser ambas. Atacarlo otra vez, el gringo viene a matar. La competencia no me puede ni controlar. Vengo, 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 ha. No es importante. Si tienes algún cuerpo para después, irás para adelante. No te vayas a arrepentir. Si me miraste, no te voy a perdonar si me juzgaste. Si comisí lo que miro lo que regresa el kit. Comisí lo que lo vi. Rapopopo, corto desde el ramas hasta el toco. Canto el toco. Para mí, tú eres muy poca persona. Lo que hablas, nada más impresora. Caerás a la lora como el chona. Su, su, su. Preparado, preparado para la muerte. Sentenciado, porque ya que cualquiera. Jumpo, 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 todo el mundo brinque. That's right, that's right, DJ necesita. Jumpo, jumpo, todo el mundo brinque. That's right, that's right, DJ necesita. Oh, come on, baby, baby, come on, baby, baby. Come on, baby, baby. xo, eh o bien, y ob, y ob, up, up. Let's soul, put it up, up. 这's right, that's right, Black fry. Yo soy la forty y. Y yo soy la forty fan. Si te pones el cambio lo que puede pa-sa. Te llevo una tumba bien al diente Como la muerte que llega y te atrapa de repente Te llevo una tumba bien al diente Como la muerte que llega y te atrapa de repente Cuidado con la zona peligrosa, Carter y la monja Gente que no hacen broma Cuidado con la zona peligrosa, Carter y la monja Gente que no hacen broma Cuidado, si no trepa el árbol más alto No sea cari pelado Oye polaco Que no vaya toda la luna en balón Y cuando caiga azul se cayó el avión Rata, si me presento en la casa Con mi acá la tengo chapareada Para mi enemigo dale muerte, muerte Para mi enemigo dale muerte Para mi enemigo dale muerte, muerte Para mi enemigo dale muerte Vengo, 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 vengo Voy cruzando Y los demás que me han tirado a mi del otro bando Que me dicen que me quedan mi cachurar Tranquilo, tranquilo porque no voy a cerrar Cruz a la frontera que te estaré esperando Y el hombre es el hombre que camina en ese bando En la zona me vemos muy contento Y los demás me miran con la cara que tienen miedo No lo he hecho de que venga con mi rasta Y que saliga a los demás los opaca Ay, 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 así dice Chesina Para el bocón cuando paso por la esquina Lo que le choca es cuando estoy cantando Me entrepo a la tarima y esto te pongo donde hago el canto Tengo guerra no paciencia para ya aguantar Los que me pitan la pena con gustos en aguantar Tiempo a tiempo los demás se loco fuego De que mis lamentos para mí se han incierto Tengo mi destino para poder te asombrar Y te asombran Chalatán No puedes pensar que tú me puedes copiar Aunque andes en mi zona me quieren a mi puerta a buscar Policía me buscaron No me lo encontraron No me levamos, no me lo fuimos, no me pones peso, no me voy a estar buscando Porque solo me encuentro, vengo guerrillando Junto al baby rasta venimos aplastando 1997, DJ Nelson pone el ritmo para que los oyentes Hay gente que me quiere liquidarme y verme en primera plana En el sueño es un sueño, para mi enemigo todo eso es un sueño Para mi enemigo todo eso es un sueño Sueño Yo, 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 yo soy la 40 Y yo la 45 Si te metes en mi camino, muh, que puede pasar Y yo la 45 Y si te metes en mi camino, en tu madre se va a sacar Ey, no puedes entender Que yo siga buscando este estilo y serán gay Que tú te quedes cogiendo la misma, pues porquería del ayer Que yo siga creciendo como hoy Respetamente años, porque vengo con mi congo No sabes tú que me voy a yo presentar Que tú no te engañas y yo te puedas apuntar Que ponga en tu cabeza una pistola a disparar Y tú, como nena, no te pongas a llorar No me llores No te pongas a llorar, no te pongas a llorar Si me te diste loca, pues aguántate esa bola Porque no vas a pensar que te voy a casturar Que seas el cazador, el que te tenga que atrapar Soy el rey de todos los reyes, pues soy de atones Y yo soy fundamente Yo soy la 40, si te metes con nosotros, uh, ¿qué puede pasar? Pues yo soy la 40, y yo la 45 Si te metes en mi camino, en tu madre te vas a caaaaar No sé que era yo 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 Se queje, flaco no un día, este vieje, y otro amanezca esfuerzo Si te quieres el valiente, eres fiel, tú vas a bañarte Tu cariño, y todo el tomate, la buleja Y con besos de ataque, que que que, a los gatillos tu barba en la sangre correr Y lo que tú ves como quieras va a caer, así es la vida, esta es preciosa de la fama Sabes de hoy pero no sabes de mañana Oye mi tonta que no llamas guerra Oye mi tonta que no llamas guerra Ahora te busco Tú te quieres el valiente, eres fiel, tú vas a bañarte Tu cariño, para el combate, la buleja Y con besos de ataque, que 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 Por cada dos los caminos Y con uno mismo Y uno mismo Pero si no quieres más guerra Aquí tienes un amigo Que conoces Y lo vuelan a esta tierra Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arrega Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arrega Y uno mismo se arrega La vida de María se lo sabe usted, matando para subir y luego caer, hacerte gorra la sangre para vencer, tu nombre siempre en alto para crecer, tu nombre siempre en alto, para que se quiera un día más sales a luchar, sale buscando a tu vacío para guerrear, en tu mente el deseo de disconar, si tu vas tu nebuleo vas a matar, la vida sigue pagando huesos a ti, los que te siguen matando para vivir, quieren tener el poder para destruir, no importa a quien en la calle vaya a sufrir, Oye mi dios no quiere ya más guerra Oye mi dios no quiere ya más guerra Ahora te busco a ti, te qued yepate El envielon 내 tyrann Etta de combate Itta de ataque Y el que no brinque la tienen hoy Y el que no brinque la tienen hoy ¡Salud! ¡Hay que no brinque! ¡La tienen hoy! ¡Salud! ¡Los queridos amigos! ¡Quiero que mismo llegue a donde están más fuertes! ¡Sí! ¡Yes! ¡No quiero dudar en mi relato! ¡Girl, I say! ¡Girl, I say! ¡Cero que ella mueva de su cuerpo! ¡Yes! ¡Que tenga usted conocimiento! ¡Yes! ¡Que para mí le brinda estilo fuerte! ¡De la vieja guardia! ¡Sí! ¡Ya le sé! ¡Cero que ella mueva de su cuerpo! ¡Yes! ¡Que tenga usted conocimiento! ¡Yes! ¡Que para mí le brinda estilo fuerte! ¡Y esa cuna matanta! ¡Sataprá, bater, reggae! ¡Paní fuerte eléctrico! ¡Que se trata de estafarme bueno con acudere! Aquellos que me tiran no son más que alcahuete Aguantan la preso ya maricones se meten La girl a la que sea ruda le someto mi fuerte El que se meta con party fuerte le meto El que se meta con party fuerte le meto Como un 3, 5, 7, girl en la 6 Déjame tonar mi garganta El envidioso de mi chú no me aguanta Quiero que vivo llegue a donde está el my grandestine No quiero dudar mi relajo Quiero la C Déjame tonar mi garganta El envidioso de mi chú no me aguanta Quiero que vivo llegue a donde está el my grandestine Yeah Te dice suéltate Muévete Girl love como te dice Suéltate Muévete Girl love como te dice Baila negro con blanca Blanco con negra La party le metes como superestrella Juntándole a tu mano al fondo de botella Gozando con estilo fuerte Déjame tonar mi garganta El envidioso de mi chú no me aguanta no Quiero que vivo llegue a donde está el my grandestine Para los David Yes Te digo baila negro con blanca C Baila blanco con negra C Te digo baila con ritmo Fuerta figura Hombre con garla Manco suya le sé Hombre con garla Manco suya le sé Cucha como el que mami toma Yes Mesloite Conoce como no le meto al alcaloite Te leas con el party duro como astroite Tu mente respirar a nacer Fuerte ya le metes tribulado Girl love as buen uso de tu cuerpo Muévete ya le Que el hipócrita no dañará Dice Callao Hey Y dice así Pregunta a quien Pregunta a quien ha llegado Hey Si cuando canto Tu tienes que estar escuchando Tu tienes que estar consciente de lo que Giby viene hablando Pregunta a quien Pregunta a quien ha llegado Y cuando canto, tú tienes que estar escuchando, tú tienes que estar consciente de lo que quieres nadando. Tírale, tírale. Dice, escucha bien, analiza lo que yo te voy diciendo para que sepas cómo hacerlo, para que vayas contigo, analízate, ubícate y estudia lo que haces. Para ti se sube alto y difícil que fracase. Y dice, párame. Dice, para que empieces. Eh, 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 eh. Oh, oh, y baby bandón llegó, canto, mató, y toda la ya le bailó. Oh, oh, mató. Baby bandón llegó, ah, ja. Baby bandón llegó, canto, mató, y toda la ya le bailó. con grame ya y que te pasa tu mente se retrasa te esta haciendo daño a mi presente en la casa digo y ay ay digo esto es lo que hay este quibito en la tarima para ponerte siempre high yo soy quibito pequeño en estatura pero cuando yo te canto tu mueves la cintura yo soy quibito pequeño en estatura pero cuando yo te canto tu mueves la cintura baby bando con el de cruz para usted a matar y los mariantes y de cruz esta en la casa sabe que soy el baby que le mete el tiri le asomete y mete con mi gente sabe que soy el baby que le mete el tiri le asomete y mete con mi gente baby bando es de cruz para usted a matar baby bando es de cruz para usted a matar Cómo se siente misterioso cuando se tiene en la cabeza de un 38 Cómo se siente misterioso cuando se tiene en la cabeza de un 38 Ya no hay vida, no vale mamilla tres segundos, ya no hay vida Mira yo te digo que está todo consumado, no quererte quebrando lágrimas y mucho llanto Cómo se siente, puede ser inocente y ser perseguido en la calle por delincuente Esta es mi historia, talibándote con infrarroa Dice un episodio, desde la casa me fue tu socio, nunca empezó a darle en la calle a todo el negocio Dinero para satisfacer tus pasiones, visiones Iban a temblar, no puedes llamar a tu entero desde el celular Te voy a hacer falta y nunca andas solo, pero tal y o temprano llega el tiempo sonidioso Soy una persona y pienso que matar a mi vida, no merecen vivir, como a mí no Se creyeron los novatos, que ya me alcanzaron, que estaba reposando, pero me olvidaron Te digo que subí, que yo no tengo suplemento, y yo estoy seguido Llegó tu tiempo, a veces yo respondo, pero a veces yo me río Cerro competencia simplemente con lo mío Pero hay gente como dijo que me tira todo el tiempo Ahora que me aguanta tú, yo digo lo que siento Furia es un cuento, simplemente un mito Para mí no tienes fuerza, simplemente te la quito No necesito, cuáles, pa' que sepa lo que doy Tú pa' abajo, yo pa' arriba en esta cruz número dos Dice David Muchos preguntan qué, cómo canto reggae A mi conillo que me apoye representaré Después me sentaré, también legitaré Muchos comentan, muchos hablan y no sé por qué Nunca me presenté, ahora le toca a usted Mis enemigos, que anda por la calle, dice que son mis amigos Entre tanta gente, sale esta persona Soy como soy, si no te gusta razona Salte de mi zona, de mi territorio Pa' cómo te has salido vivo Esta tierra, solo, y lo que es de Cezanne Ya llevo el baby Para, me quieren ver el muerto Para, 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 para Yo quiero que todo el mundo, todo el mundo Tire hasta el medio Cagua al callao Cagua al callao Cagua al callao Y dice Cagua al callao